¿Quieres cambiar el look de la interfaz de usuario en tu smartphone y ya de paso hacerla más funcional? Pues que sepas que llevo unos días utilizando el launcher de Microsoft y a fecha de publicación de este vídeo no tengo intención de desinstalar la aplicación. A continuación te voy a contar un poco a grosso modo lo que puedes hacer con ella. Vamos a ello. ¿Cuál es el launcher para mejorar la experiencia de usuario? Hay un espacio desplegable donde alojar otras aplicaciones de uso frecuente y donde se han incluido accesos a funciones clave en el uso del teléfono. De hecho hay algunas más que por espacio quedan escondidas. Puedes sin pestañear quitar una aplicación de los escritorios de inicio o directamente desinstalarla. Con un gesto sobre la pantalla entras en el menú de aplicaciones que en este caso está en formato cuadrícula y en navegación vertical. Pero desde un menú desplegable puedes realizar cambios sobre el formato, tenerlo en cuadrícula y deslizamiento horizontal o en un clásico formato lista por orden alfabético. ¿Qué más se puede hacer? Si hay aplicaciones que directamente no usas pero tampoco quieres desinstalar, ocúltalas y así en el menú solo estarán las que realmente te interesan. Luego a posteriori puedes volver a tenerlas visibles seleccionando mostrar en el espacio correspondiente. Pellizcando sobre la pantalla se brindan más opciones de ajustes sobre el launcher, entre las que está el crear nuevos escritorios de inicio pero no en blanco precisamente. De hecho cuentas con varias preconfiguraciones de utilidad como por ejemplo información de uso de la pantalla con desglose diario o acumulado de los últimos 7 días y por aplicación. También tienes un escritorio con las aplicaciones más usadas o uno, calendario, en el que si los hubiera echar un vistazo a los compromisos del día. Del Microsoft Launcher me gusta también ese espacio con tres pestañas en las que en vista rápida tener información de hora y estado del tiempo, actividades recientes y aplicaciones usadas y uso de pantallas según actividad. De hecho se pueden quitar y añadir elementos de la vista o cambiar el orden en el que aparecen, así como añadir widgets del sistema. Luego si quieres saber cómo está el mundo cuentas con un apartado de noticias desde el que revisar qué ha sucedido en varios ámbitos y temáticas distintas. Claro está en tu mano decidir qué tipo de noticias te apetece revisar y cuáles merecen ser descartadas. Con este launcher puedes hacer algo tan típico como añadir widgets, aunque es algo que yo no suelo usar. Y por supuesto cambiar el fondo de pantalla utilizando fotos que tú hayas tomado, el fondo oficial del launcher o incluso habilitar la opción con la que se van mostrando imágenes obtenidas de Bing para tener un fondo distinto cada día. Sabes que también puedes configurar gestos, como adelanto deslizando el dedo verticalmente sobre el cristal accedo al menú de aplicaciones, si uso dos dedos y deslizo hacia arriba activo Cortana y si el gesto lo hago hacia abajo yo lo tengo predefinido para lanzar Amazon Music y puedo tocar dos veces sobre el cristal para apagar la pantalla. En todo caso hay más cosas que se pueden ajustar del launcher de Microsoft y ello se lleva a cabo desde su área de configuración. Desde uno de los apartados entramos en el área de ajustes principales de la interfaz, en este caso del eje, que eso nunca cambia por mucho que se instale un launcher. Algo interesante lo hallamos en temas donde escoger si queremos una interfaz clara o una oscura. Esta última es recomendable para móviles con pantalla OLED o AMOLED. ¿Qué hay en las opciones relativas a los escritorios de inicio? Pues bien, se puede ajustar el número de elementos a mostrarse de una vez, cambiando el valor columna y fila. También cambiar el tamaño de icono, así como otros aspectos relativos a los accesos directos. De hecho, si nos centramos en el aspecto del icono, podemos cambiarlo a cuadrado, circular con borde cuadrado, circular o lo que Microsoft le llama lágrima. Y sí podemos también elegir el paquete de iconos a usar. De las carpetas también se puede cambiar entre los formatos vistos. Una de las formas de saber si hay novedades es que lo marque el icono de la aplicación, ya sea con un número o con un simple punto apostado junto al vértice superior derecho, que cada uno decida cómo le gusta más. Acoplamiento hace referencia al desplegable que hemos visto al comienzo del vídeo y que incluye otras aplicaciones que vayamos a necesitar y accesos directos a funciones clave. De hecho, se puede desactivar o decidir si solo mostrar aplicaciones y también cambiar el número de elementos a mostrar en base a columnas disponibles. ¿Te acuerdas de los gestos antes vistos? Tienes toda una área dedicada a ello, con hasta 10 gestos configurables en base a lo que Microsoft llama selector. Asignar aplicaciones instaladas en el terminal y permitir un acceso más rápido a ciertos usos. Cuando te acostumbras a los gestos de este launcher, se hacen indispensables. En el área a buscar, puedes cambiar ligeramente el aspecto de la barra de búsqueda, pero lo que más importa es vincular la función a un motor de búsqueda entre varios disponibles. Yo lógicamente uso Google por el número y variedad de resultados. Puedes también filtrar qué tipo de contenido incluir cuando se pretende hallar algo. Los ajustes de Cortana incluyen algo tan básico como cambiar el idioma. Y si has personalizado al máximo el launcher, seguramente te interese realizar una copia de seguridad. Y para terminar en configuración avanzada, puedes cambiar el idioma, el formato de hora, restablecer el launcher y activar un modo alto rendimiento para, por lo visto, agilizarlo. Estoy más que satisfecho con el launcher de Microsoft y no tengo la intención de desinstalar la aplicación, así que voy a seguir utilizándola tanto en el LG V50 ThinQ que has visto en este vídeo y también en el OnePlus 7 Pro. Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre este launcher y si utilizas alguno que esté disponible en la Play Store, que me digas qué tal está siendo la experiencia. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like y suscríbete al canal.